qué tal amigas cómo están espero que estén muy bien bienvenidas a mi canal cometa crochet donde aprenderán a hacer magia con sus manitas cada proyecto hace que nuestras manitas se vuelvan mágicas y ahora vamos a hacer con esa magia esta hermosa y muy muy tierna galletita de jengibre miren qué preciosa quedó amigas no tienen idea lo fácil y rápido que se realiza además de que se para solita sin ningún problema déjenme acomodar aquí para que puedan ver miren allí sin ningún problema se para solita y vean qué bonita le quedó esa parte de su cabecita que es como una especie de glaseado con su cerecita y esos detallitos como palitos de colores que simulan muy muy bien a la galletita quedó preciosa amigas ojalá se animen a realizar la vean la de todos lados quedó preciosa y en verdad en verdad van a ver ustedes qué fácil y rápido se realiza y realmente se van a necesitar muy muy poquitos materiales se ve muy tierna muy muy dulce como siempre se los pido por favor suscríbanse y den su like no olviden por favor hacer eso todo lo que les mostramos aquí en el canal es gratis así es que suscribirse es gratis pero sólo se les pide a cambio que nos apoyen con su suscripción y su like por favor que no se les olvide también quiero agradecer a los miembros del canal que son clésica cabalcante anna maría hernández cruz vilma cabrera herrera claud aragodoy raquel vallejo rodríguez y liana ayes canal luco permítanme amigas por aquí tengo otro nombrecito que se me está yendo permítanme un segundito por favor por favor a sandra gutiérrez rosario muchas gracias por el apoyo esa es otra forma de apoyar al canal si así desean volverse miembros pues vamos a ver los detalles para realizar a nuestra hermosa galletita de jengibre vamos a medirla les parece miren de la punta de la cabecita a la punta de los piecitos mide 22 centímetros y si la medimos desde la punta de la hojita que tienen la cerecita de ahí desde esa puntita hasta los piecitos mide alrededor de 27 centímetros así es que quedó de muy muy buen tamaño va a lucir en cualquier lugar donde ustedes decidan colocar nuestra galletita cualquier lugar de su hogar va a lucir preciosa preciosa amigas todo el proyecto fue realizado con materiales de la marca sinfonía sinfonía es un material de algo de algodón 100% es un material mercerizado esto significa que se le da un acabado muy muy bonito está muy suavecita y brilla muy muy lindo y eso hace que nuestros trabajos se vean preciosos sinfonía es una hilaza de dos milímetros de grosor y de y consta de seis hebras por si ustedes no consiguen marca sinfonía en sus localidades pues traten de conseguir una que sea de un grosor similar para que el trabajo final les quede del mismo tamaño si utilizan un material más delgado les va a quedar más pequeño si utilizan un material más grueso les va a quedar de un tamaño mayor todo el cuerpecito desde los piecitos hasta la cabecita no lleva costuras no lleva ningún soporte así es que se hace rápido y es muy fácil el color que usamos para el cuerpecito es el color canela es el código 842 permítanme a 842 y ocupamos aproximadamente 60 gramos utilizamos también el color blanco con el que hicimos estos detalles de los piecitos los bracitos los detalles del rostro y este como especie de glaseado que tiene la galletita en la cabecita el color blanco es el color 801 y utilizamos solamente 15 gramos de color blanco para de los demás colores amigas pues utilicen los que tengan a la mano de todas maneras les voy a decir el color rojo yo lo utilicé como saben de la marca sinfonía color granate con ese hice el moñito y la cereza ese es el color que yo utilizo pero ustedes pueden utilizar cualquier rojo que tengan a la mano no hay necesidad de gastar amigas para los demás colores por ejemplo la hojita de la cereza y el botoncito verde amigas ese es color verde así lo consiguen en la marca sinfonía color verde para las mejillas igualmente cualquier rosado cualquier color rosa yo utilicé el rosa tierno para los botoncitos de nuestra galletita amigas pueden utilizar cualquier color que tengan cualquier sobrante yo solo les sugiero que sean colores vivos que sean colores llamativos que no vayan a ser colores opacos y así siendo así cualquier color le va a lucir este es color verde como yo les había dicho por si quieren poner los mismos que yo así se consigue verde en la marca sinfonía el azul es turquesa y el amarillo es mango si lo quieren poner exactamente igual que yo y si no le repito cualquier color que tengan pero que sean colores vivos brillantes que se noten mucho y eso va a hacer que luzca muchísimo muchísimo amigas esos mismos colores pueden utilizar para los detalles de aquí arriba estas como ya ven cuando se hace un pastel muchas veces lleva esas cositas aquí que no sé cómo se llaman en la vida real y le vamos a poner esas líneas de colores yo le puse el morado rojo amarillo utilice los mismos exceptuando el moradito incluso podrían poner por ahí un color café que simule esas rayitas como de chocolate se va a ver hermoso hermoso también jueguen con los colores que tengan a la mano y con su imaginación y créanme que siempre y cuando sean colores vivos se va a ver muy muy bella su galletita de jengibre pues en cuanto a hilazas eso es todo lo que vamos a necesitar vamos a ver ahora otros materiales que también vamos a requerir vamos a necesitar amigas y amigos un par de ojitos de seguridad del número 10 los ojitos de seguridad deben de ir deben de ir con sus respectivos seguros amigas amigas y amigos yo sé que muchos amigos nos siguen también muy bien vamos a necesitar también relleno sintético yo les sugiero que rellenen muy muy bien a su galleta mientras más lo rellenen mejor se va a ver en general los amigurumis se ven mejor bien bien rellenos a excepción del bracito el bracito solo lo rellenamos aproximadamente a la mitad esto para que nos dé una caída muy muy bonita en el cuerpo en el tutorial yo les explico pero de ahí en más debe de ir bien bien relleno cualquier amigurumi que realicen siempre se recomienda que vaya bien relleno muy bien amigas entonces suficiente relleno vamos a requerir también unos plásticos miren qué feo corte este plástico esos plásticos redonditos a ustedes les van a quedar bien bonitos van a ir en la planta del piecito amigas mientras más grueso sea mejor lo vamos a cortar de aproximadamente 4 centímetros amigas pero yo les sugiero que lo corten ya cuando tengan realizado el piecito porque depende también de la tensión que ustedes utilizan al tejer o el grosor de su de su material a lo mejor esta planta del piecito les va a quedar más grande o más pequeña yo la corte de aproximadamente 4 centímetros les repito traten de que sea un material grueso este es yo suelo comprar unos unos botellitas botellas con el que relleno el dispensador para lavarnos las manos en el baño y esas botellas traen como 2 litros y es muy gruesa entonces ayuda para que tenga muy muy buen soporte en los piecitos amigas la botella de agua se me hace muy delgada entonces no sé si soporte lo suficiente la botella de refresco o soda ya está más gruesa yo creo que si va a soportar pero también es muy muy importante que esté planito traten de acomodarlo porque las botellas están redondeadas entonces tratemos de que el plástico esté lo más lo más planito que les sea posible amigas vayan por ahí guardando alguna botella de plástico que les pueda servir amigas muy bien vamos a necesitar un poquito de silicón frío o caliente amigas los dos sirven exactamente igual con estos vamos a pegar las mejillas y los botoncitos el moñito si lo cosí pero las mejillas y los botoncitos van pegados no tengan miedo de utilizar silicón frío frío pega tanto como el silicón caliente pero si están acostumbradas a utilizar silicón caliente claro que lo pueden utilizar cualquiera de los dos les sirve exactamente igual de igual manera si ustedes estas piezas prefieren coserlas claro que lo pueden hacer también eso si vayan evaluando los si hay niños pequeños en casa ya niños más grandes ya entienden que no deben estar jalando estas piezas pero los niños muy pequeños a veces si jalan las piezas y será mejor coserlo eso evalúenlo ustedes aquí en el tutorial lo vamos a pegar vamos a necesitar estas herramientas que les voy a decir ahora vamos a necesitar un crochet de 2.5 o un crochet adecuado al material con que van a realizar su galletita de jengibre por ejemplo sinfonía nos pide trabajar con crochet de 3 milímetros nosotros vamos a trabajar con crochet de 2.5 para que el tejido quede bien cerrado que no se vaya a ver el relleno y mucho menos que se vaya a salir entonces dependiendo del crochet que les pida su material usen uno más delgadito vamos vamos a necesitar un marcador de puntos un marcador de puntos o una hebra si no se acomodan con el marcador pueden ir marcando con cualquier hebra vamos a requerir también amigas unas tijeras estas me gustan mucho amigas están bien lindas vamos a necesitar una aguja lanera alfileres y una aguja plástica que siempre les pido que con esta aguja vamos a hacer el orificio más grande para colocar los ojitos estas agujas casi siempre vienen en los estuches cuando compramos debemos verificar que tenga un terminado fino que no vaya a tener rebabas y de esta manera no nos va a maltratar de ninguna manera el material generalmente vienen con un terminado muy muy fino amigas pues me parece que esos son todos los materiales vayan juntándolos por favor que muy muy pronto vamos a comenzar con este hermosísimo proyecto les pido que no olviden suscribirse y dar a like